La militancia que contigo a esta fecha, en particular, que hace 66 años de vida, tendría Néstor Kirchner, este presidente nos devolvió a nosotros la dignidad, la que habíamos perdido en el 2001, 2002. Habíamos dejado la lucha, nos habíamos entregado y despacito nos empezamos a recuperar. Despacito, Néstor Kirchner demostró la capacidad jurídica para construir y devolverle derechos a los militares y también a los trabajadores que indican esos derechos. Por eso, no es una fecha cualquiera para nosotros y seguramente para el resto de pueblos somos militantes del peronismo, muchos de nosotros, y también para el resto de pueblos, es importante esa fecha, esa escala. No es para pasar como cada una es una fecha, que tiene contenido histórico. El 24 de febrero fue la primera victoria del peronismo y se cumple 70 años de ella. Tampoco que esto no va a pasar, porque también desde esa fecha comenzamos nuestra primera conquista, ganamos los primeros derechos, y luego vino la libertad y la presenciación a cada uno de esos peronistas, y no tenemos la fe, que también le indicamos los derechos, en lo cual era la fuerza de más y lo que es el Estado. y luego aparece el partido, en lo que es el Estado, hechos pilotos, esa es la verdad. Y muchos conocían a ser recién, no creíamos, dejando de creerlo. Y sabemos que no la manera de cambiar es creciendo en ella, fortaleciendo cuando sabemos que hay alguien que dice la verdad y que profundiza, como pasó con él. Ahora bien, pensamos también, en este nuevo escenario, con un gobierno como el que tenemos, en la provincia y en la nación. ¿Qué harían estos miles de Estado hoy, con nosotros? ¿Qué estaría haciendo? ¿Sería seguramente el que lleva la voz de la oposición? No estoy, estoy seguro de esto. Y también sé que estaría hablando de la unidad de Peronismo. Y de eso sabemos, porque fue lo que hizo apenas por el gobierno, convocó a todos los sectores para poder votar. Eso fue nuestro cliente para nosotros. Y hoy sabemos que eso es un compromiso que tenemos. Que eso no depende de ese sectarismo y de espacio. Depende de todos nosotros, y principalmente de nosotros, de los fenomenistas. Que tenemos una referencia, sabemos, porque si fuera el reto de la historia, entendemos de que es así. Esa es la obligación que tenemos en esta fecha. Yo también les digo, mi desierto, y me golpeo el primer uno. Y ahora nos han acercado a ser parte de esto, también es un nivel de circunstancial, y acompañarlo luego en la función. En esta jeruchilla que hay familias argentinas, que seguramente desde acá vamos a dar la insupa, a crear la provincia y a mejorar la nación. Tenemos un fuerte compromiso con esa situación. Pero no nos creemos, la unidad. La unidad nos va a realizar a nosotros esos objetivos que tenemos en adelante. Mirá al presidente, mirá al presidente, mirá al gran color, mirá la fiesta, mirá a la humana en Argentina, en ese proceso de hace 12 años, de gloria para el pueblo, justamente, de gloria para el pueblo. Sabemos qué enfrentamos durante los 12 años. Y sabemos de quién son allegados estos tribunales. son los mismos que nosotros tenemos en su historia, en sus 70 años de vida. Así que compañeros, felices de participar de este homenaje que se ha vivido en el eje en la Casa del Pueblo, en el Consejo del Grande. Felices todos, gracias por haber estado con nosotros, querido. Gracias compañeros.